Vámonos de comfort, sell the true kingdoms, dominion, dominion Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni como ni cuando fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía Y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé Que te bote De mi vida te bote Y te bote Te di banda y te solté Averi, 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 averi Averi, averi, averi Averi, 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 averi Averi, 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 averi Averi, 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 averi Averi, averi, averi Averi, averi Hebe, lan, boko, man, let's go Rakama değil lan adama feed Pero da girince yanıyor Bitler beni de bince seviyor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!